Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, si es la primera vez que me ves, me presento, mi nombre es Eve, te invito a suscribirte y activar la campanita. Y chicas, en esta ocasión les voy a traer un videíto que me han pedido bastante, incluso en los en vivos que he hecho, y quiero complacerlas, en serio, quiero complacerlas. Y les voy a estar trayendo en esta ocasión, como lo pudieron ver en el título del video, las segundas, primeras impresiones del perfumito Hello Kitty de Fuller. Así que si te interesa saber qué es lo que opino de él, quédate a verlo y comenzamos. Chicas, qué impacientes son. Yo me quería esperar a juntar los hermanitos para traerles mis percepciones de ellos, pero en serio que cómo han pedido este videíto y pues al público lo que pida. Qué bonita está la caja, tengo que recalcarlo. La caja está bellísima, fíjense que yo nunca he sido como que muy fan de la línea de Hello Kitty. No porque no me gusta el muñequito o algo, sino que no me llamaba tanto la atención, pero basta con que compres uno para que te enamores de la figurita de la línea y de lo que representa y quieras así toda la colección. Lo mismo me pasó. Bastó con que tuviera yo el dorado para... ¡Ay! Como que me hacen falta más gatitos aquí. Este viene de esta manera. Este es el original, el primerito que salió, chicas. ¡Ay! Estoy un poquito nerviosa. Un poquitito nerviosa porque, como ustedes lo saben, yo de la reseña de este perfume ya lo hice hace muchos, muchos años y no me había gustado. Era un perfume que a mí me había olido en ese entonces a naranja podrida. Espero que ese perfume haya estado caduco o algo haya pasado. No sé, porque a mí me lo prestaron para hacer la reseña. Y espero, espero, espero que realmente todas sus opiniones con respecto de él, porque en ese video me dijeron mucho, Ebe, es que cómo es posible que no te haya gustado, si a mí me encantó. Pero pues, esta es la hora de la verdad, chicas. Entre sus notas tiene mandarina, pera roja, manzana verde, tiene flor de tiaré, pétalos de jazmín, lirio acuático, vainilla, leche de coco y sándalo. Redoblé de tambores, chicas. No es, no es como lo percibí la vez pasada. Ok, no, nada que ver, nada que ver. Es dulce, un dulce gourmand, es frutal. Lo primero que le percibí a la salida, o sea, el primer splash, es esa nota cítrica, dulzona de la mandarina. La mantiene, de hecho la mantiene, pero inmediatamente a los segundos se le siente el fruto rojo, en este caso es pera roja. Se le siente, se le siente la fruta jugosa. Le siento más que un aroma de pera roja, le siento un aroma como de pera con frambuesa. Un poco ácida, pero bien jugosa, fresca, muy fresca. Después de todo ese cóctel frutal, mandarina, pera, le siento toques rojos. Y también se le siente la manzana, o sea, es que la pera y la manzana son un poco parecidas en cuestión de aroma, porque ambas son jugosas, dulces, frescas, con cierto dulzor. La pera es menos dulce, pero como sí le siento un toque de frambuesa, pues le aumenta el dulzor. Aparte que la mandarina, pues sí, es una fruta bastante melosa. Sale un perfume con un cóctel frutal dulce, fresco, ácido y meloso. Así. Después de esos primeros acordes, primeros minutos, o sea, si evolucionan las frutas, ya después de eso, se le empieza a sentir la vainilla. Se empieza a encremar un poco, se vuelve un poco más vainilloso, pero es un perfume dulce. Es un perfume, no dulce en extremo, pero sí es dulce. Se le empieza a sentir las florecitas blancas. Es que, hágan de cuenta que este perfume tiene flor de tiaré, pero el tiaré tiene una cierta similitud con el jazmín. También tiene pétalos de jazmín, que eso, digamos que potencializa esa nota. Casi ya en el secado se le puede sentir el lirio acuático, que pues realmente solo le regala una sensación floral un poquito más fresca, no tan intensa. Yo creo que esa nota en particular es la que hace que el tiaré y el jazmín no puntualicen, no se sobrepasen del perfume. Le regala un toque un poquito más verde, por así decirlo, en cierto aspecto, y lo calma bastante en su lado floral. El coco se lo puedo percibir más a la salida que en el secado, que es una salida como de piñita colada, muy fugaz. Ya de ahí empieza la mandarina, la pera, la manzana y después la vainilla en el punto medio hasta el final. Y así termina. Digamos que todos juntitos terminan el perfume. Me van a matar, chicas. No es un aroma que me mate. Claro, no lo percibo como... En esos entonces, les tengo que decir que hasta esa reseña yo la voy a eliminar del canal porque sí, ya teniendo aquí el perfume, nada que ver, nada, nada, nada que ver con lo que yo percibí en esa ocasión. De hecho, todavía me acuerdo de cómo me olía el perfume, pero no es un aroma que me mate o que me haya encantado. Les tengo que decir. En ese aspecto, sí me decepcionó un poco porque pensé que me iba a encantar por las notas que tiene. Pensé que me iba a gustar más y no me enamoro. O sea, no es un perfume que yo diga ¡Ay, qué delicia! No. Está rico, pero no me mata. Definitivo. Tiene un dulzor que considero un poco sintético. Siento que es un aroma perfectísimo para el público al cual va dirigido que es infantil. Es un perfume bellísimo para regalar, bellísimo, bellísimo, dulcito, frutalito, floralito, nada amaderado, con un feeling dulzón de paleta, o sea, de paletita, de caramelo macizo, así. O sea, tiene ese cierto dulzor de caramelo macizo, algo sintético, pero muy infantil. Creo que para niñitas desde los cinco años en adelante pudieras regalarle esta belleza, el frasquito, la cajita. ¡Ay! Sería un regalo excepcional. Si tú eres amante de Hello Kitty, también te va a gustar. Le percibo por ahí, como les digo, tal vez un toquecito de piña colada, le percibo un poco de piña y algo de coco. Es un perfume entre dulzón tropical. Sí, chicas, no, no, no me mató. Definitivamente no me mató. Esperaba, tal vez un poquito más, o sea, quise ser un poco ambiciosa con este perfume y esperar que me encantara, pero no fue así. Yo sé que este perfume es el favorito de muchas, muchas, de muchas, pero si eres más o menos de mis gustos, ahí te dejo el datito. Ahora, como te digo, este es un perfume para niñas chiquitas, grandes, si a ti te gustan los aromas que son, ajá, infantiles. Creo que es un perfume lindo para primavera, verano, no es un dulzor excesivo. Midiendo atomizaciones te lo podrías aplicar en verano sin problema, pero hasta ahí, otoño e invierno, no, no creo que sea para otoño e invierno. Es un perfume para uso de día, de tarde, informal totalmente, es un perfume informal. Un poquito decepcionada de esta fragancia, porque, como les digo, yo esperaba que me gustara, que me encantara, que me volviera loca, porque en sí está bellísima la botellita, esto y el otro. Ya me voy a estar consiguiendo los otros dos que me hacen falta, que es el azul, el coconut y el bifásico. Son los dos hermanitos que me hacen falta para traerles la colección completa, pero al público lo que me pidió, yo sé que tenían muchas, muchas ganas de que yo les trajera la reseñita solita de este perfume, querían saber cuál era mi perspectiva con él y pues siempre he sido muy honesta y muy sincera con ustedes, chicas. Yo sé que este es el perfume favorito de todas, pero pues habemos personitas que nos salimos digamos que de la estadística y pues no, chicas, no, no me enamoro. No digo que es un aroma feo o algo, no, para nada, como en esos entonces que sí lo critiqué mucho y dije que olía horrible, no, no, ya, eso lo retiro, de hecho, esa reseña la voy a eliminar del canal, la voy a dejar esta como primeras impresiones, te lo voy a dar a probar a mi hija, ojalá a ella le guste muchísimo más que a mí para que tenga un poquito más de uso, ¿verdad? Y pues bueno, chicas, espero que estas primeras impresiones les hayan gustado, no me lynchen, por favor, no me lynchen porque yo sé que este es el favorito de muchas, de muchas, en serio, es uno de los más vendidos que tiene Fuller. Si ustedes ya han probado la línea completa de los gatitos, déjenme saber cuál es su favorito, su menos favorito también, me encantará leerlas en los comentarios. Si les gustó el labial que traigo en esta ocasión, chicas, hice una combinación de estos dos de la línea de Rouge L'Intense de Level, primero apliqué este, que es el tono Coral y después sobre de él apliqué este que se llama Coral Pop, una mezcla que me gustó bastante, un poquito más primaveral por si les llamó la atención. Por acá te va a estar apareciendo una pantallita final con una lista de reproducción de la línea de Fuller, por si a ti te interesa saber qué otros perfumitos tengo de reseña, otros productos, pues ahí lo vas a poder checar. Si este videíto te gusta, no olvides regalarme un like y compartir, me ayudas muchísimo y yo con esto me despido y nos vemos en un próximo videíto. Chao.